En el segundo grado, profesores y asesores, le dan la más clavecidad de la vida por el orden, atención y respeto prestados a este acto civil. Maestros de ceremonia, dama Luis Soto, con el curso. Juan Luis Maestros de la Huila. Muchas gracias. Buenos días. Seremos el mitrófono a nuestra sociedad. Muchas gracias.